Es una velada encantadora en la pintoresca y aislada cabaña. Mehmet está inmerso en la preparación de una cena romántica, dedicando cada fibra de su ser a crear una atmósfera atemporal. Cada movimiento en la preparación culinaria es como una sinfonía de precisión, el envolvente aroma de las especias flota en el aire como una envolvente melodía. Zuleyá, cautivada por la curiosidad, observa cada gesto de Mehmet con ojos que brillan de pasión por el arte culinario. La maestría con la que ejecuta cada movimiento mantiene a Zuleyá pegada, su atención captada por un aura de encanto que impregna cada gesto. Cada detalle es una oda a la perfección, despertando la admiración de Zuleyá, que desea sumergirse cada vez más en el mundo de Mehmet. Con una sonrisa radiante, Mehmet hace una promesa que va más allá de las palabras. Una vez casado, se encargará siempre de las comidas. El episodio comienza con la atmósfera de una velada llena de magia, una pintoresca cabaña aislada se convierte en él. Escenario de la dedicación de Mehmet en la organización de una cena romántica destinada a sorprender a Zuleyá. La escena está imbuida de una sensación de intimidad y compromiso, como si el tiempo se detuviera para permitirle a Mehmet crear algo extraordinario. La cocina se convierte en el epicentro de esta representación, donde Mehmet se transforma en un artista culinario y cada uno de sus movimientos es un paso de una meticulosa danza. El corte preciso de los ingredientes es una armonía de precisión, el envolvente aroma de las especias baila en el aire como una melodía encantadora. Zuleyá, fascinada y curiosa, observa cada gesto de Mehmet con ojos que reflejan su amor por el arte culinario. La maestría de Mehmet mantiene pegada a Zuleyá, su interés capturado por un aura de fascinación que impregna cada detalle de la preparación. Cada movimiento es una oda a la perfección, despertando admiración y deseo en Zuleyá, a quien le gustaría sumergirse por completo en el mundo que Mehmet está creando. Con una sonrisa radiante Mehmet hace una promesa que trasciende las palabras, un compromiso tangible, una vez casado, se encargará para siempre de las comidas, un gesto de amor que añade un toque de dulzura a esta escena envuelta en emociones palpables. Creando un contraste dramático. Zuleyá, en un momento de aparente calma, se prepara para regresar. Sin embargo, el regreso a casa se convierte en un capítulo inesperado cuando el destino la lleva a un encuentro con Bap. El camino, un camino común, se convierte en el escenario de una escena llena de tensión. Bap, emergiendo de las sombras, crea una fractura en la atmósfera ordinaria de Zuleyá. El sol, presente pero nublado por un velo de incertidumbre, acompaña su diálogo. Bap, con un dejo de misterio en sus ojos, intenta entablar una conversación seria. Zuleyá, decidida pero atrapada entre la curiosidad y la ansiedad, inicialmente se niega a escuchar lo que Bap tiene que decir, ya que su presencia no le produce buenos sentimientos. Bap, sin embargo, persiste como una sombra difícil de manejar. Con un gesto repentino detiene a Zuleyá del brazo, sus miradas se cruzan en un tenso silencio. Las palabras de Bap, susurradas como una brisa siniestra, perforan el aire, no has notado como te miro. Podría verte dormir toda la noche porque estoy obsesionado contigo. En este momento el tiempo parece detenerse, ya que el agarre de Bap sobre el brazo de Zuleyá se convierte en un punto crucial de la trama, trayendo consigo una inquietante sensación de intriga y suspenso. Después de esas inquietantes palabras, Zuleyá, como un detective improvisado, comprende inmediatamente que detrás de la sombra de Bap se esconde. El arquitecto de la turbulenta entrada a la villa y del ataque a Gaffur. Su mente ahora en alerta, reconoce sin lugar a dudas la firma de Bap en esa atmósfera tensa. La escena se complica aún más cuando Bap, previamente bajo control, comienza a mostrar signos de pérdida de equilibrio emocional. Su mirada, que alguna vez fue solo inquietante, ahora escapa a su control, revelando una tormenta de emociones involucradas. El miedo pinta el rostro de Zuleyá, y su decisión de alejarse es una respuesta instintiva a esta inquietante revelación. La tensión en el aire es palpable mientras Zuleyá, insegura y asustada, se aleja del caos emocional de Bap. Poco después, la escena se traslada a la oficina, donde Zuleyá llega visiblemente agitada. Mehet, con ojos preocupados, la interroga tratando de comprender qué pasó. Zuleyá, con voz temblorosa, comparte todo lo que Bap le confesó sobre su obsesión. Las palabras de Zuleyá flotan en el aire lleno de ansiedad y Mehet, a su vez, absorbe la revelación con desconcierto. Me dijo algunas palabras inapropiadas, parece estar obsesionado conmigo, susurra Zuleyá, destacando la creciente complejidad de esta trama entrelazada de emociones y oscuros secretos. Aquel hombre cruzó el umbral de la villa, donde descansan mis hijos, son las inquietantes palabras que Zuleyá le dirige a Mehet. Las duras declaraciones. Sacuden el aire, llenando el momento de tensión. Mehet, al oír estas palabras como un presagio siniestro, abandona la empresa en silencio, dejando tras de sí un rastro de preocupación e incertidumbre. Mientras tanto, Bap se encuentra en el corazón del pueblo, sin darse cuenta de la ira inminente. Mehet aparece de repente ante él, con el rostro iluminado por la furia. La ira lo abruma y los puños de Mehet golpean a Bap repetidamente, un grito de frustración se libera en el aire lleno de tensión. Inicialmente confundido, Bap intenta comprender la situación, pero Mehet, con los ojos todavía llameantes, aclara las cosas. «Has ido demasiado lejos», grita Zuleyá, pronunciando palabras llenas de ira. «Sigue una clara amenaza, si te acercas a Zuleyá otra vez, te mataré». Las agudas palabras golpean como una flecha en el corazón de la confusión. Mehet se va, Bap le grita a su dirección que regrese, persistiendo en su loca creencia de que Mehet en realidad se llama Akan. Gomu Soglú. Una revelación impactante que sumerge al pueblo en la incertidumbre y la incredulidad. Sin embargo, Fikret, testigo silencioso de todo, acoge las palabras de Bap con una fe inquebrantable en la verdad detrás de esas declaraciones. En el taller, uno de los empleados de Abdul Kadir le confía las acciones de su hermano y le revela un anuncio sensacional en la ciudad. Mehet, Kara y Akan Gomu Soglú, según el hermano de Abdul Kadir, son la misma persona. La conciencia de que Bap ha perdido el control añade un elemento de dramatismo e incertidumbre a esta intrincada trama. Abdul Kadir, lleno de preocupación, sale en busca de su hermano para afrontar la situación y poner de relieve el error irreparable cometido durante su momento de locura. Su figura recorre el pueblo como una sombra decidida, con los ojos fijos en la búsqueda de Mehet. Mientras tanto, Betul se encuentra en una pastelería, inmersa en una atmósfera de dulzura que contrasta con la dramatismo de la situación. Mientras se dedica a los placeres del paladar, una avalancha de pensamientos tumultuosos la alcanza cuando se entera de las acciones de Bap. Aunque de momento nadie cree en las palabras del hermano de Abdul Kadir, el abogado Betul decide actuar con prontitud. Una vez en casa, su rostro es una mezcla de determinación y preocupación. Le dice a su madre que la fotografía que demuestra la verdadera identidad de Mehet ya no debería tener ningún valor para ellos. En un gesto de anticipación a posibles investigaciones judiciales, decide enviar la foto directamente a Mehmet, emprendiendo un camino que promete estar lleno de intrigas y chantajes. En la elegante oficina de Zuleya, la suave luz da un aura de misterio a los refinados detalles de la decoración. El escritorio alberga una carta llena de secretos, colocada con intención, creando una tensión palpable en el aire. Un perfume femenino, delicado y envolvente, flota en la atmósfera, preludio de posibles intrigas y revelaciones. Zuleya, alertada por el olor que delata la llegada de la carta, se acerca con una vibrante curiosidad y un escalofrío de aprensión. Su mano está a punto de agarrar el sobrecuando, en un giro, su novio entra a la oficina. Un momento de suspensión, una respiración contenida, mientras el corazón de Zuleya se acelera. En el clímax de la acción, el prometido, con determinación defensiva, impide que Zuleya descubra el contenido de la carta y, en consecuencia, su verdadera identidad. El rostro del novio refleja una mezcla de ansiedad y determinación mientras se aleja sin dar ninguna explicación. Zuleya, abandonada en un vórtice de confusión y frustración, se encuentra con el corazón aún latiendo, aprisionada en una red de secretos y emociones no resueltas. En el tranquilo entorno de la villa Fadik, la rutina diaria se ve abruptamente perturbada por un hecho inesperado, una tubería dañada. Gebría y los demás habitantes identifican rápidamente el problema, pero la atención rápidamente se centra en Gaffur. Con habilidad y dedicación, Gaffur se lanza a reparar la tubería, afrontando el desafío con determinación. Sin embargo, la armonía temporal se ve interrumpida por la presencia de un recién llegado que, animado por una actitud crítica, cuestiona abiertamente las habilidades de Gaffur. El aire se llena de tensión mientras la mujer, en tono burlón, plantea dudas sobre su capacidad para manejar la situación. Gaffur, en su compromiso silencioso, se ve obligado a lidiar con las críticas públicas, creando un momento de conflicto en la villa que antes. La atmósfera en la villa Fadik se vuelve densa por la tensión, una emoción palpable que corre por el aire como un viento que anuncia cambios. En este contexto, el primo de Rasid, inicialmente crítico con Gaffur, sufre una repentina metamorfosis. Su expresión cambia de la frialdad a la admiración, captada por las habilidades de Gaffur, y surge en ella un interés inesperado hacia el viudo. La escena se enriquece con matices complejos, los silencios y las miradas de la villa Fadik se convierten en el escenario de una rivalidad naciente, de descubrimientos que revelan nuevos vínculos, todo ello bajo la mirada curiosa de los habitantes. Un punto de inflexión inesperado que agita las tranquilas aguas de la villa, creando un vórtice de emociones contrastantes. Posteriormente Akan, visiblemente afectado por la palpable tensión en el aire, se concentra en leer la carta anónima. El papel, impregnado de secretos y peticiones, transforma la habitación en un lugar lleno de misterio y amenaza. Cada palabra adquiere una importancia crucial, añadiendo una intrincada capa de complejidad al entretejido de la trama, mientras Akan absorbe cuidadosamente cada detalle. Pero si ya estás suscrito al canal, sigue siguiéndonos y comentando, porque la comunidad se hace más grande gracias a ti. La petición de un pago de 5 millones de liras para mantener su secreto arroja una sombra oscura sobre la situación, añadiendo otra capa de complicación. Akan, con una mirada penetrante y pensativa, se encuentra inmerso en las profundidades de este chantaje. La habitación en ese momento se llena de tensión y misterio, mientras Akan, con la mente frenética, comienza a tejer una red de pensamientos. Sus sinapsis funcionan sin cesar y en su aguda mente comienza a gestarse una convicción, el posible creador de este chantaje podría ser Betul. La idea se materializa como una sombra fugaz, ayudando a crear una atmósfera. De incertidumbre y sospecha en la sala. Akan, con el peso de esta revelación, se prepara para afrontar una verdad que podría revelar nuevos escenarios intrincados. En el restaurante, el nuevo encuentro entre Kolak y Betul se desarrolla en un ambiente lleno de tensión emocional. Kolak da un paso adelante y expresa abiertamente su interés en una relación que vaya más allá de los negocios. La compleja dinámica entre los personajes se entrelaza, alimentando el misterio y la incertidumbre en el tejido de la trama. El abogado, irritado por las insinuaciones del viejo Kolak, se ve inmerso en una situación inesperada. El enfrentamiento entre ambos está lleno de tensión palpable, con el abogado mostrando claramente su irritación por las propuestas no deseadas. Sin embargo, el anciano con sabiduría y un toque de malicia, señala que él tampoco tiene intención de rendirse tan fácilmente, añadiendo un elemento más de incertidumbre al panorama general. Los avances se convierten en un juego subrayado por un desafío implícito, creando una atmósfera llena de ambigüedad y rivalidad. La escena se desarrolla con una serie de intensos intercambios de miradas, en los que La expresión de los ojos se convierte en un lenguaje en sí mismo. Las líneas nítidas, llenas de dobles significados, se suceden, revelando una dinámica compleja entre los personajes, como si cada palabra pronunciada ocultara un significado más profundo. La interacción de emociones contrastantes alimenta el clima de incertidumbre, manteniendo viva la atención del espectador en el hilo de la intrincada trama. Al mismo tiempo, Fikret emerge como el único que cree firmemente en las declaraciones de Vap. Convencido de que Gomosoglu se esconde detrás de la identificación de Mehet y decidido a casarse con Zuleya para vengar a su hermana, Fikret, acompañado de Zetín, entra en la casa de Vap. La escena está llena de tensión, los pasos pesados de los protagonistas resuenan como tambores de guerra, anticipando un desarrollo impredecible de la trama. La atmósfera está cargada de energía eléctrica, el inminente enfrentamiento promete importantes revelaciones. Las expresiones del rostro de Fikret transmiten determinación, mientras que él. Un pesado silencio resuena ante la anticipación de un enfrentamiento que podría cambiar el curso de los acontecimientos. Los detalles de la escena se desenredan como una intrincada alfombra, tejiendo los hilos de una narrativa que se acerca a un punto crucial. Por otro lado, Keskin, temiendo las posibles consecuencias provocadas por Akan, decide retractarse de sus palabras, afirmando que lo dicho es infundado. Su retractación arroja una nube de incertidumbre en el aire, dejando espacio para preguntas sin respuesta y revelando más capas de intriga en el intrincado tejido de la historia. El rostro de Keskin refleja una mezcla de nerviosismo y resolución mientras pronuncia las palabras de su retractación. El ambiente está lleno de tensión, el peso de las posibles consecuencias se siente en el aire. Este repentino cambio de dirección añade un elemento inesperado a la trama, creando una sensación de inestabilidad y alimentando la curiosidad del espectador sobre cuál será el próximo desarrollo en este intrincado. Red de relaciones La escena termina con Fikret quien, a pesar de haber abandonado físicamente el lugar, no puede liberarse por completo de las dudas que se han ido gestando. Su mirada refleja una mezcla de convicción e incertidumbre, lo que sugiere que la verdad detrás de las afirmaciones de Bab continúa eludiéndola, alimentando el misterio y la tensión en la trama. Mientras tanto, en Yaman Villa, Zuleya le confía a Lutfi su confusión sobre el extraño comportamiento de Mehmet. Expresa su incertidumbre y sugiere que Lutfi no tenga una fe ciega en su socio. En un giro, Mehmet aparece de repente en la sala de estar de la villa, trayendo consigo una carta misteriosa. En la villa Yaman, la escena se llena de una atmósfera llena de suspenso cuando Mehmet entrega solemnemente la carta a Zuleya, cuyo contenido ahora resulta completamente diferente de lo que se esperaba. Con gestos mesurados, Mehmet saca a relucir una fotografía y una carta en árabe de una mujer de Su pasado en Beirut El salón de la villa está envuelto en un silencio preñado, en el que cada palabra tiene un peso profundo. Mehmet, con mirada seria, comienza a leer el contenido de la carta, revelando que la misteriosa mujer aún muestra un intenso amor hacia él. La mujer expresa su profundo afecto y desesperación al saber que Mehmet pronto se casará con una chica de su curoba. En el silencio preñado del salón, las miradas de Zuleya y Mehmet se entrelazan en un momento lleno de significado, anticipando un nuevo punto de inflexión en la trama. La tensión en el aire se siente cuando Mehmet jura que esa conexión pasada no tenía relevancia para él. Zuleya, con el corazón aún agitado por las palabras de la carta, cree estar leyendo las confidencias de Mona, un antiguo amor de Mehmet. Sin embargo, se da cuenta de que es sólo otra estratagema de su novio para engañarla sobre su verdadera identidad. Después, Zuleya y Lutfi se quedan. Se sorprenden cuando encuentran a la abuela en la sala, decidida a leer la carta. Se nota que la señora sabe y entiende perfectamente el árabe. Gracias a esto pueden confirmar que la historia de Mehmet sobre la mujer con la que tuvo una aventura en Beirut parece ser veraz, añadiendo una nueva capa de complejidad y misterio a la trama. Al otro lado de la ciudad, Bab se prepara para huir, pero Akan lo bloquea después de ser traicionado por revelar su identidad secreta a todos. El empresario le obliga a seguir sus órdenes si quiere sobrevivir, debe llevar a Betul al lugar elegido por él. Mientras tanto, simultáneamente Sermin, ajena al deseo de Akan de casarse con su hija, continúa acercándose con entusiasmo, viendo la posibilidad de solucionar sus problemas económicos y liberarse finalmente de Zuleya mediante el matrimonio con este criminal. En la villa, la relación entre Gaffur y Rashid no mejora, ya que ambos aspiran a conseguir el papel de líder del equipo. Gebría aprovecha la oportunidad para interferir nuevamente con la falta de iniciativa de Fadik, señalando que no parece interesada en convertir a su marido en el líder del equipo. En medio de las tensiones entre Gaffur y Rashid por obtener el papel de líder del equipo, Zuleya emerge como mediadora y sugiere una solución innovadora. Propone que los trabajadores puedan elegir al nuevo capataz mediante una votación democrática, creando un ambiente de participación e implicación en la decisión. La idea de Zuleya añade una dimensión de democracia a la dinámica de trabajo, generando cambios significativos. El episodio da un giro intrigante cuando Betul se encuentra cara a cara con Bab una vez más. Este último la convence de aceptar una invitación a almorzar, pero detrás de esta aparente amabilidad se esconde un oscuro plan. Bab planea secuestrar a la abogada y llevarla a Akan, revelando una intrincada red. De alianzas secretas y traiciones. Las emociones nunca terminan, suscríbete al canal para no perderte nada, muchas gracias por ver el vídeo.